la colaboración de toda la familia, de toda, para repartirse la responsabilidad en el cuidado de un pariente con un problema de salud. Es una tarea que se da de forma equitativa, no solo con los mismos familiares, sino también con personal especializado en la medida de lo posible. Marisela puede darle permiso a su hija de lo que quiera porque finalmente es su hija y la que la va a educar es ella. Pero está en mi casa. Ajá, a eso voy, espérate. Tu nieta tiene 19 años, es adulto ya también. Lo que sí estoy de acuerdo contigo es que en tu casa no pueden faltarle el respeto. Si ella se quiere ir un fin de semana vestida como quiera, fuera de tu casa, con el novio, ese es su problema y el problema de Marisela, tu hija, darle permiso. Escúchame, ese no es tu problema. Pero es mi nieta. Ya lo sé, esto no es tu problema. Entonces, lo que sí estoy de acuerdo es que a tu casa no pueden faltar el respeto. Lo que sí estoy de acuerdo, Marisela, es que tú debes hablar con tu hija, ponerle un alto y decirle, mi reina, ¿te quieres ir a besuquear, a manosear con tu novio? Búscate tu lugar. Aquí en esta casa me la respetas. Y respetas a tu abuela. Sí, pero eso es mentira. No es mentira, es la verdad. Y ella de la nada llegó y corrió. Vamos a escuchar también, Marta. Mamá, yo estaba platicando porque el novio de mi niña, bueno, de mi hija, me estaba pidiendo permiso y tú llegas de la nada y ve cómo eres una vulgar y le empiezas a decir, es una grosería que yo ni siquiera le digo, eso es mi hija y yo le puedo dar permiso de salir al cine o de salir donde quiera porque yo confío en ella. Y el chico es un buen chico y cómo quiere que le invitemos a comer cuando nos están invitando a un restaurante. Exactamente, también eso iba a decir. Ya esta relación se ha desgastado tanto y esta relación se ha hecho tan violenta que la realidad es que, perdón, Marta, pero pues si no quedan ganas, o sea, no te van a llevar a comer cuando quieren ir a comer tranquilos en familia para que la comida se convierta también en una batalla campal. Yo cacheteé al muchacho porque cuando salí mi nieta estaba afuera con mi chamaco y el chamaco ya casi se la quería ir. No es verdad, mamá. Por eso le di las cachetadas y le dije a tu hija, no es verdad, no es verdad. Métete, porque te está malociesto. Yo andaba ahí, mamá. Bueno, 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 Marta, Marta, también recuérdate cuando tenías 19 años, por favor. Vamos, por favor, a conocer a la nieta. Ay, Dios mío. Vamos a conocer a la nieta. Ya no aguanto a mi abuela, es una grosera. Natalia, vente para acá, por favor. Hola, Gaby. ¿Cómo estás, Natalia? Mire tan solo, señorita, cómo viene. Viene soldiando hasta el ombligo. Ay, mamá. ¿Qué manera es esa de vestirse? No, Marta, pero, perdón. No le faltas arreglar a mi hija. Marta. Yo no le voy a amar. En los tiempos no nos estábamos así. Marta. Esa es mala, abuela. Eso mero. Viste en el clavo. Marta. No, pero debe vestirse. Bueno, ¿me vas a escuchar o no me vas a escuchar? Por favor. Te voy a decir una cosa. Así como lo dijiste, en tus tiempos no andaban así. En tus tiempos tampoco andaban con la espalda escotada. Yo ando con la espalda escotada. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No, Marta. No, no, no. No tiene el ombligo de fuera. ¿Cómo? ¿De acá? No tiene nada de malo. La brasa el novia le va a agarrar. No tiene nada de malo, abuela. Entiende. La brasa el novia le va a agarrar todo. ¿Cómo es posible que lo hayas hecho a mi novio? Doña Marta. Dame un favor. La escuché ya. Entonces, déjeme platicar. Por favor, abuela. Un poquito con Natalia, ¿sí? A ver, Natalia, siéntate, por favor. Por favor, doña Marta. Mamá, escucha. Doña Marta. Eso es tu problema. Por favor. Nunca escucha. Vamos a dialogar. Vamos a platicar. Deberíamos de ir. Ok, Natalia. Ok. ¿Cómo está esto que tu abuela cacheteó a tu novio? Sí. Y lo corrió. Porque estábamos afuera. Fuimos un fin de semana a Cuernavaca y mi abuela dice que no, que ya me fui a hacer quién sabe qué cosas. Por lo cual, llegó y le dijo que era un bastardo, para no decir cosas mayores. Lo cacheteó. Imagínense, eso es una falta de respeto. ¿Cómo es posible que se atreva a hacer algo así? Yo creo que a ella no le parecería que yo fuera a la casa de mi novio y me trataran de ese modo, ¿verdad? ¿O sí te parecería abuela? Como te comportes, mamita linda. Además, eso no es lo peor. Ay, no, Marta. Él siempre ha sido muy respetuosa. Pero aparte, ¿se peleó con tu papá? Así es. Exigiéndole que te obligara a terminar tu relación. Sí, ella se está metiendo en todo momento. O sea, critica cómo me visto, la música que escucho, que por qué estoy todo el tiempo con él. O sea, yo ya llevo más de tres años con mi novio. Mis papás lo conocen. Yo no entiendo cuál es su molestia. Es un buen chico. Todo el tiempo se la vas a creyéndolo. Porque no te respetas, te estás metiendo la mano donde no... No es verdad, mamá. Es mentira. Espérenme, espérenme, espérenme. Qué barra, mamá. A ver, les pido, por favor, que se carguen. A ver. Es como está bien que le metan la mano donde no debe. A ver, Marta. Yo lo estoy viendo, señorita. Marta, escúchame. Te quiero, por eso lo hago. Marta, doña Marta. Recuerde... Escucha. ...cuando tenía 19. Sí. Yo tuve novia, pero nunca me anunciaron. Nunca, de veras, en serio. Ay, pues de lo que te perdiste. A lo mejor sí, pero nunca. Ay, pues de lo que te perdiste. Ay, mira. Mira, mira, doña Marta. Doña Marta se está riendo. Doña Marta se está riendo, pero lo que se está acordando. Yo me sé varias historias de mi mamá. Ya se está acordando. Lo que estoy viendo, diga. No, 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 no. El problema mayor es que siempre está reprimiendo a mis hermanos pequeños. No los deja jugar, se queja que es porque están jugando, que no la dejan escuchar la tele. Ya no pueden hacer nada. Imagínate el daño que le está causando psicológico. Estoy en verdad. Eso es verdad, mamá. Es verdad. A ver, es cierto que ahora sí que tu tarea en el hogar es que mantengas a tus hermanitos callados. Así es. Imagínate qué daño le está causando reprimirlos. ¿Cuántos años tiene? Ocho y diez. No hay manera, doña Marta. No hay manera que le haga eso a los niños. Y luego les digo, levanten el juguetito. ¿Saben qué me hacen? ¡Ja, ja! Y se van. Son niños. Son abuelitas. Mira, porque yo recojo los juguetes de mis hermanos. Yo no voy a soportar. Que no sigas reprimiendo de ese modo. Ahorita lo quito, abuela. No, abuela. Es mentira. Es mentira. Los puso contra la esquina porque les iba a hacer un castigo que en su escuela y no sé qué. Y en la esquina los tenía ahí hincados. Eso es verdad, mamá. Con mis hijos no. Estaban hincados. No te metes. Les dije, si no quieren levantar los juguetes, váyanse a la pared. Yo los edujo, María. Porque ¿sabes qué me hacen tus hijos? No, no es justo. Yo no te voy a estar aguantando, ¿eh? Inclusive si agarran unos hijos. A ver, ¿cómo le hacen? Me resongan a mí. Me hacen así, señorita. Yo soy la única. ¿Cómo me sacan hasta la lengua? Soy su abuelita. Para no hacer nada. Los tiene totalmente silenciados en la casa. Yo soy una abuelita. Y nada más. ¿Qué me hacen las líneas? A ver, Martita. Es que en serio, duele eso. Martita. A veces, ¿qué crees? Si no te está funcionando la técnica, a veces se consigue más con miel que con hiel, ¿eh? Se consigue más con miel que con hiel. Si ella me diera mi dinero, yo le exigiera a mis nietos. No, es que no necesitas dinero ni necesitas comprar a tus nietos, ¿eh? Por favor. No lo necesitas. O sea, a lo que voy es. Ya no puedo decirlo también. Cándiales el tono. No los regañes todo el tiempo. No, yo les hablo bien. Levanta tu juguete, por favor, hijo. No es verdad. No es verdad. Levanta esto, por favor. No es verdad. Es verdad. Dígan la verdad aquí. No vengan a decir mentiras. Sí, abuela. No es cierto. Es que tú te victimizas. Dígan la verdad. No vengan las cosas como son. Únicamente cuentas a tu manera. Tú no valoras todo el sacrificio que hemos hecho para estar bien. ¿Sacrificio? ¿Y tú siempre echaste mis cosas, te quedas con mi dinero? No es verdad, mamá. Esta chamaca agarra mi casa y me te chiquiamos y todo. Ok, 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 alto. Esto no le llamamos sacrificio. Marta, así como te di la razón en ese sentido a ti y le dije a tu hija que no estuvo bien lo que hizo al tirar tus cosas, también quiero que, quiero, antes de irme a corte, dejarte a ti con algo para que lo pienses. Esos niños de 8 y 10 años y tu nieta de 19, adolescente, bueno, perdieron su casa, perdieron su espacio, su independencia, tenían su recámara propia, ahora ya no. Ellos están sintiendo lo mismo que estás sintiendo tú, ahora, ojo, se sienten como arrimados, pero estamos hablando de niños que no terminan de entender la situación porque son niños. Entonces, así como le pido a tu hija que sea empática con tus sentimientos contigo, te pido a ti, por favor, también, que tengas tolerancia, porque estamos hablando de niños. Quiero que reflexiones sobre esto. Martita, por favor, porque me tengo que ir a un corte. Aquí los más afectados son mis hermanitos. Miren, lamentablemente, hay casos donde la persona que cuida o quien recibe la atención se desesperan tanto, 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 que se muestran irritables entre ellos y quienes tienen a su lado. Aquí falta libertad emocional y el espacio al que todos tienen derecho, pues hace que los ánimos se calneen y sucede lo que está pasando aquí. Vamos a un corte.